mejora tu trabajo como DJ sin tanto rollo. Te explico, en esta parte el primer factor que considero debes de tomar en cuenta es elegir el nombre de tu proyecto, sea para un servicio de DJ, para una disco móvil, para un servicio de bar, para un servicio de una marca que quieras crear a través de un personaje que no involucre directamente tu nombre y con esto le vas a poder dar la primera etapa al proyecto que es una identidad. Muchos se saltan esta parte y gracias a ello no tienen una dirección fija. Ya que te puedes dedicar a muchas áreas en este rubro como productor, creador de música, arreglista, remixer, ejecutor, DJ de club, de terraza, de eventos sociales, dígase de ritmos latinos o fiestas como 15 años, bautizos, bodas, te puedes volver una disco móvil, te puedes volver un planner con respecto a la etapa de show performance y mucho tipo de ejecuciones más que te van a ayudar a destacar o tener un diferenciador absolutamente único dentro de tu ejecución como DJ. Entonces, retomando, si tú escoges un nombre para tu proyecto, debes de tomar en cuenta los siguientes parámetros a perspectiva personal, que vaya congruente a lo que quieres proyectar, que sea lógico y fácil de recordar, que tenga una pronunciación que aunque quieras que suene única y especial, sea digerible para todo público. Saber cómo aplicar esto es fundamental. Entonces,